Locatarios ubicados en la avenida Hidalgo, casi al llegar al Boulevard México Laredo, han enfrentado la pérdida de miles de pesos, a consecuencia de los constantes apagones luego de que una capacidad de un transformador ubicado en la intersección de la calle Galeana quedó rebasado. Comerciantes y usuarios revelaron que la negligencia de la Comisión Federal de Electricidad afecta al menos tres calles que son Negrete, Abasolo e Hidalgo. Locatarios de la zona reportan cortes constantes de energía, los cuales han resultado de pérdidas significativas, especialmente en una farmacia ubicada entre la calle Hidalgo y Galeana. Según testimonios, la farmacia ha experimentado una disminución considerable de ventas. También se ha reportado pérdidas de medicamentos que requieren condiciones de almacenamiento específicas, los cuales se han echado a perder por la falta de electricidad, aunque se ha reportado ante la CFE. El caso no ha sido resuelto, inclusive el superintendente de la paraestatal no ha querido recibir los oficios para la petición del cambio del aparato. Para el Mañana Multimedios.